Yo sé de un país, verde con una manzana, dulce país de maíz y naranjas. Hoy queremos compartir contigo un secreto muy sencillo pero muy poderoso porque tiene fantásticos beneficios para tu salud física y mental. Ese secreto tan sencillo es el canto. Se ha demostrado que el canto ayuda a mejorar tu salud y lo mejor de todo es que no tienes que cantar a la perfección, es decir, no importa qué tan bien o no tan bien cantes. El canto aumenta tu capacidad pulmonar, reduce tus niveles de estrés, es un antidepresivo y favorece tu bienestar. Quiero darte tres consejos muy sencillos. Para cantar mejor lleva el aire a tu diafragma, cuida tu vocalización y el más importante de todos, canta con tu corazón. Así es que dale play a tu canción favorita, súbele el volumen y ponte a cantar. Por cierto, los beneficios que tiene el cantar aumenta si se canta en grupo. Así es que ¿por qué no cantar en familia uniendo nuestros corazones? Así hacemos que este tiempo en casa sea un tiempo de calidad.